Y además de la clase política, representantes de sectores empresariales y de la sociedad civil saludaron el anuncio del retiro de la reforma fiscal y la determinación del pueblo dominicano para rechazar ese proyecto. Yoran González nos presenta un resumen de todas las reacciones. De la misma manera en que rechazaron el proyecto de ley de modernización fiscal, los representantes de todos los sectores de la sociedad felicitaron el retiro de la pieza del Congreso Nacional. La Confederación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción saludó la decisión y agradeció a la Cámara de Diputados por habilitar el espacio para escuchar a todos los sectores. La medida que tomó el presidente de la República el día de ayer fue coherente con sus acciones. Y para nosotros es fundamental saber que contamos con un líder que escucha los reclamos de la parte del sector trabajante de la construcción. El PRM valoró la apertura al diálogo del presidente Abinader y reconoció la importancia de consensuar el proyecto. Por la fuerza del pueblo, el expresidente Fernández saludó la decisión resaltando que el proyecto ponía en riesgo la paz social. Desde el PLD, el secretario general consideró que el proyecto nunca debió presentarse y al igual que el movimiento Ciudadanos Somos Pueblo, felicitó a la ciudadanía. Felicítense todos, que esto es un logro de todos los dominicanos que alzaron su voz. Queremos que el país avance, pero si van a sacrificar algo, lo primero que tienen que sacrificarse son los políticos. En tanto que desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Barrache felicitó al presidente porque teniendo la mayoría absoluta en el Congreso, la usó de manera equilibrada. Asimismo, desde la Asociación de Industrias, Mario Pujols, reconoció como valiente la decisión del mandatario, calificándola como una muestra de madurez sin precedentes. Que se revisen además los subsidios de los combustibles, porque aquí hay gente comprando dirigentes con subsidios de combustible. Entre otros, la Asociación de Jóvenes Empresarios entendió que fue prudente y sensato el presidente, al tiempo que consideró esencial que las reformas se realicen en un ambiente de diálogo. Jonathan González, CDN.